¿Te diste cuenta que algunas marcas se convierten en nombre? ¿Y por qué será? ¿Porque esa marca fue composta a la escuela? ¿Al club? ¿A la facu? ¿A los cumpleaños cuando eras chico? ¿Y a los cumpleaños de tus chicos? ¿Será por eso que cuando pedís una hamburguesa, nunca pedís una hamburguesa? Siempre pedís un pati. ¿Será porque estuvo ayer? ¿Porque está hoy? ¿Y porque sabés que va a estar mañana? Pati. 50 años queriéndonos. Distribuye en Galvez y Zona. Rinaudo Distribuciones. Teléfono 034 04 48 19 50 Hipólito Yrigoyen 360 Galvez Santa Fe.